Tú candidata a un concurso de belleza. Sí, fue idea de tu papá. Él no me dijo nada. A mi mamá no le parece mal. ¿Y a ti? Yo pensé que te iba a gustar la idea, Ricardo. ¿Cómo se te ocurre, Mónica? ¿Me puedo ganar un Ford Falcon? ¡Definitivamente no! Oye, es mi decisión. Ah, ya veo que tomaste una decisión sin consultarme. No, no he tomado ninguna decisión, pero creo que lo voy a hacer en este momento. Parece que tú no entiendes, Mónica. A ver, ¿qué tengo que entender? Es muy fácil. ¿Es el concurso o yo? Nunca, nunca te diré Que por ti me estoy muriendo Todo el mundo ya lo sabe Tú quizás no lo sabrás Caramelo de mi anta Yo te traigo, nena Que solo son para ti, mi amor Difícil, muy difícil Quiero una chica que me ame Difícil, muy difícil Esperaba que llegara Esperaba primavera Pues sabía que vendría Para mí un nuevo amor Ese amor que siempre llega Llega con la primavera Y asomada en mi ventana Esperando un nuevo amor Estúpido Cupido Una teleserie al ritmo del amor ¿Qué estás diciendo, Ricardo? Es bien simple, Mónica Si tú insistes en esto del concurso Olvídate de que yo existo Estás hablando en serio Completamente en serio, Mónica Entonces no entiendo Por qué decías estar tan enamorado de mí Por eso mismo lo hago Pero es que no tienes derecho A meterte así en mi vida ¿No te das cuenta Que una cosa no tiene nada Que ver con la otra? Mira, yo no quiero seguir discutiendo esto Si tú quieres ser miss De esta ciudad, de Chile O del mundo, hazlo Pero no cuentes para nada conmigo Yo te dije que no había tomado Ninguna decisión Pero me estás obligando a hacerlo Eres el tipo más cerrado del mundo Conozco estos concursos, Mónica Sí, ¿por qué? ¿Poloria está con alguna mis chiles? La veo en la revista Exponiéndose a la vista de todo No, yo no quiero que la galla Se ríe de mí Pero yo voy a concursar, no tú Pero se van a reír de mí ¿Pero por qué se van a reír de ti? No entiendo Van a decir que soy poco hombre Por dejar que mi polola se meta en esto Me sorprende tu inmadurez, Ricardo Oye, no me vengas a hablar de inmadurez, ¿ah? Te lo voy a preguntar por última vez ¿Me estás hablando en serio? Muy en serio, Mónica Entonces no sé por qué decías que me querías tanto Te quiero, Mónica, pero no soy tonto Espero que después no te arrepientas de esto, Ricardo La que se va a arrepentir después de haber hecho esto va a ser tú Qué pena que nuestro pololeo haya durado tan poco Qué pena que todavía seas una niñita inmadura Qué pena que seas tan tonto Qué pena que te crees la muerte Entre nosotros no existe nada como para que usted pretenda hablar de lo nuestro De nuevo me estás tratando de usted Es que no veo otra forma para que podamos hablar los dos Pero esto es absurdo, Virginia Hace un año que estás separada Uy, sé perfectamente cuánto tiempo llevo separada Pero eso no le da derecho a nadie a venirme a faltar el respeto a mi casa Pero nadie que yo sepa ha pretendido faltarte el respeto Yo mucho menos que nadie Bueno, entonces déjame en paz ¿Y lo que pasó, Virginia? Pero si entre nosotros no ha pasado nada, olvídalo ya Eso no es verdad y tú lo sabes Mira, y no pretendas utilizar a la Mónica para acercarte a mí Olvídate de ese famoso concurso La Mónica no va a participar en el concurso, ¿oíste? Pero no confunda las cosas, Virginia, por favor Ya te dije lo que pienso Hola, mamá Hola, Marisol Salude a don Alfonso, mi hijita, que ya se va Buenas tardes, don Alfonso Hola, Marisol, ¿cómo estás? Bien Piénsalo, Virginia Lo acompaño a la puerta Pensé que te habías ido Yo también pensé que te habías ido ¿Puedo, señor Pásquez? Oye, espera ¿Qué? ¿Quieres seguir molestándome? Hablemos con calma ¿Por qué decidiste participar en este maldito concurso sin consultarme a mí primero? Porque resulta que hace menos de un mes que estamos poloreando No tuve tiempo de decirte Bueno, para mí un mes como un año ¿Te das cuenta cuánto tiempo te va a tomar participar en este concurso? El tiempo que se me dé la gana Así es ¡Sí! ¡Me vuelve a hacer otro pez y le hago otra china! ¡Pávelo! ¡Pávelo! Porque estaban muy raros ¿Y qué tenías que pensar tanto? No te metas ya, Marisol Anda a ducharte antes que lleguen las niñitas Se te viene a declarar cuando estás sola en la casa Oye, ¿tú qué no le presentas a tu prima? ¿Tú crees que te va a dar la hora? Ella estudia en la universidad en Santiago Pero está muy rica Oye, mucho cuidado que es mi prima Oye, prima Amorosos los pololos como jugaban en el agua No era un juego, era una china Acabamos de terminar ¿Por qué? Porque te hice una china ¿Ricardo? ¿Por qué no me haces gancho con la prima de la Mónica? Claro ¿Y cómo querés que te haga gancho? No sé, podríamos salir los cuatro Yo salgo con la cabrita y todo con la Mónica ¿Ah? Todo es bien difícil porque acabo de terminar con ella Guillermo llama a Santiago Y pide que ponga lo más posible el resultado de los análisis Bueno ¿Cómo estás, padre? Jaime, qué gusto de verlo Vamos a ir a presentarle aquí al geólogo Aníbal Donoso Y a su asistente Con mucho gusto Guillermo Sandoval Guillermo Sandoval Hola, Jaime Salvatierra, nuestro destacado Beast Jockey Ah, yo soy fanático de la radio Qué bueno ¿En qué radio trabaja? En Radio Compañía Ah En la más importante de la zona Permiso ¿Y qué opinan los expertos? Bueno, hay que esperar Hay que esperar el resultado de los análisis Y ahí se ve si procede o no a hacer la actuación Ajá Ojalá no nos llenemos de excentricidades Padre, usted también va a tener que comprarse una motoneta Ah, no Esos vehículos son demoníacos Eso no es lo que opinan las religiosas del colegio de Santa Paula No entiendo a qué se refiere Sí, recién Cuando pasé frente al colegio Me crucé con una religiosa motoneta Oh, ese sí que es un buen chiste, Padre Yo creo que usted está muy equivocado Eso sería lo último que haría las religiosas del Santa Paula Chavo, apúrate, calnota, dime Bueno, sí Que lo de Deje y dormir ni siquiera a la fiesta trae ¿Qué? Mira, qué juro, qué es cierto Se le acabó de ver una monja en tu toneta Ven, mira, ven Prepárate, la vía Se estacionó ahí delante del cine Mira, mira Ah, ¿verdad? Aterosclerosis Sí Como el abuelo la vino, ¿te acuerdas? Pero, pero, entonces no entiendo lo que yo vi, pues, Carlota Mira, si no fueras tan pretencioso Si te pusieras los lentes, no andaría viendo visiones ¡Mongen, moto! Ah ¿No será que me estoy poniendo vieja? ¡Vieja y tonta! Voy a hacer un agua de perejil ¿Para qué el perejil, oye? Para que te calmes y me dejes dormir, ¿no es cierto? Perdón, reverenda madre ¿Qué pasa, hermana? La hermana Angélica no está Yo la autorecé para ir a la estación a buscar unos libros que le llegaron ¿Y la dejó ir sola? Yo en moto Perdón, no le oí, madre ¿Podrías tan amable, hermana, de traerme las listas de las niñitas de preparatoria? Sí, madre Fame, mi mamá se fue hace más de dos horas al colegio y todavía no vuelve Si la mojo en tu raga le hice algo, me van a matar ¿De Dios? Terminé, terminé, no lo puedo creer, terminé, 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 terminé Bravo, señorita Manterola, usted ha batido su propio récord ¿Puede tomar asiento? Ay, tengo la mano como calambreo, no la siento, se murió la mano Oye, no seas exagerada, Pamela Lo que nos pide la madre profesora es la voluntad de Dios Te juro que esa frase no se me va a olvidar nunca más en la vida, te lo juro Si te escuchara la monja Rebeca, le encantaría Oye, mira, voy a mandar una carta al concurso de Polanca ¿Te imaginas tomarte con él y pasar todo un día? Mira, me fascina, mira, pásame el cuaderno ¿Está bien? Ay, pero es como viejo Ay, ¿tú crees? Sí, yo lo encuentro tan hombre Así como me gustan, no como esos cabros, como gusta leche al San Jerónimo Vela, escribiste voluntad con Velarca Ay, mi fila, no te puedo creerlo Isabel, Margarita, tenemos que hablar ¿Estás decidida a presentarte a ese concurso? Absolutamente decidida, prima ¿Por eso te peleaste con Ricardo? Lo que pasa es que él me dijo o el concurso o yo Bueno, a lo mejor deberías pensarlo No tengo nada que pensar, ya tomé mi decisión ¿Estás muy enamorada? Sí, prima ¿Pasaba con Mónica? No, que peleé con Ricardo Ah, sí, él me contó Sí, ¿qué te dijo? Me dijo que lo habían pateado Qué lata, ¿eh? ¿Tú no podías hablar con él? Sí, lo que tú dices No, yo no quiero que nadie hable con él ¿Quieren encansar hoy día en la noche, chiquillo? Yo nada, yo tampoco ¿Les parece si nos juntamos a las ocho en mi casa? Sí, ¿pegiste permiso tú? No, pero a mi mamá le va a encantar la noticia que tengo que dar ¿Qué noticia? Ya van a saber en la noche Chao Adiós, mamá Dame, no te olvides de la tarea Ya, claro Isabel Margarita Yo no quiero que usted se acerque a la hermana Angélica ¿Me entendió? ¿Y por qué, mamá? Linda Acabo de verla en motoneta ¿Y qué tiene? ¿Pero cómo me puede decir eso? Voy a ir inmediatamente a hablar con su padre Yo no voy a permitir que una monja del Santa Paula Le dé malos a los hombres a mí Esto es lo único que me carga de la visita de la Gaby, mamá Es cosa que tú te ordenes con tu hermano, nada más ¿Pedirle orden a Gonzalo? Tú estás loca Quiero hablar contigo, Marisol Sí, ya sé, de don Alfonso, ¿verdad? Sí, de él Claro, porque te quedaste con una cara cuando se fue Ven, acércate ya Mira, Marisol, yo no quiero que tú estés pensando cosas raras ¿Qué cosas raras? Bueno, que Alfonso Campino aprovecha cuando ustedes no están para venir a declararse Pero te vino a pedir algo y te dijo que lo pensaras Sí, algo acerca de la Mónica ¿De la Mónica? No, no me digas que le vino a pedir la mano para Ricardo ¿Se van a casar? ¡Una menor en la casa! ¡Bien! No, Marisol Él quiere que la Mónica participe en un concurso de belleza ¿Mi hermana para un concurso de belleza? ¿Te parece muy terrible? Mamá, pero esos concursos son para mujeres bonitas Ay, Marisol, tu hermana es preciosa ¡La Mónica! Supongo que tú no permitiste eso No, no he permitido nada Menos mal, porque lo único que te falta es que alientes a la Mónica a la frivolidad La Virginia me dijo que la Mónica no iba a participar Parece que la señora Virginia no está muy al día La Mónica me acaba de confirmar su participación en el maldito concurso ¿Y eso parece que a ti no te entusiasma mucho? No, pues papá, para nada Usted debe haber hablado conmigo primero La Mónica era mi polola ¿Era? Sí, acabo de terminar con ella ¿Pero por qué, Ricardo? ¿Pero qué hace? ¿Usted no sabe cómo son todas estas mises? Al principio siempre tienen un pololo y después si te he visto no me acuerdo Ricardo, por Dios, la Mónica es una niñita muy juiciosa Claro, juiciosa hasta que deje de serlo ¿Acaso usted no sabe que el desfile allá en Santiago es en traje de baño? La Mónica se ve muy bien en traje de baño Ah, claro, exponiéndose a la vista de todo el mundo El papelito quería yo Yo sé por qué usted quiere que la Mónica sea mis Para acercarse a la señora Virginia Bueno, soy el presidente del club Tengo la obligación de encontrar una candidata en representación de San Andrés, ¿no? Y no hay yo nada mejor que mi polola Esta no se la voy a perdonar, papá Pase adelante Se lo agradezco tanto Sabe que yo recibo muchas cartas del Club de los Corazones Solitarios Ah, ¿sí? Sí ¿Y todavía no se ha decidido por Naira? No, es que no es tan fácil Tengo muchas proposiciones, ¿sabe? Fíjese que hay un señor en Cochabamba bastante interesado Pero, ¿sabe? Fíjese Que estoy dudando de la foto Parece que es falsa ¿Qué le pasa? No Es que... Se ve nula la vista ¿Y no usa anteojo? No Tiene que tener cuidado Porque por pretencioso se puede caer a un hoyo No No es por eso Es que dicen que la belleza enseguece Hola ¿Se sirve un cafecito? Yo les puedo decir la noticia que les va a dar la Mónica esta noche A ver cuál Se pretende ser Miss Universo Mi hermana Mi hermana, mi universo No, no, ha sido un chiste de Ricardo Parece un chiste, Sergio, pero es en serio Bueno, en ese caso la que sería presentar es la Gaby Uy, cosita mar Eso sí, eso sí Oye, oye, estamos hablando de mujeres grandes Así que ustedes vayan a poner música Oye, ¿por qué no van a hacer monedos de agua ya? Ya Andes, está lloviendo en la esquina, es claro Lo único que falta es que la Mónica y la Gaby anden en boca de todo Podrías poner el Bisplast, ¿eh? Ah, sí, Andes ¿Sabes que yo me sé todas sus canciones? ¿En serio? El Charo también Pero el problema es que como canta tan mal No lo dejamos cantar nunca Oye ¿Por qué no te canta ahí una? Sí, puede haber, canta algo A ver, ya Eh, ya Uy, canta remaganu este cabrón Ricardo, Ricardo Este es el cantante que necesito para la banda A mi m'agradaria de cantar así Bueno I'm all shook up Mmm Mmm Yeah 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 With my hands shaking And my knees are weak I can't see me standing With my arms and feet Who do you think When you have such love I'm in love I'm all shook up Mmm 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 Yeah 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 Well, please don't ask me What to hold my mind I'm a little mixed up And I feel fine When I need a girl That I'll have best My heart beats So it scares me to death When she tries I feel like she's got Her lips are like A bubble can on top I'm proud to say That she's my Buttercup I'm in love I'm all shook up Mmm 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 Yeah 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 My tongue gets tired When I try to speak Inside a ship And I believe in you There's only one cure For this body of mine That's to hide that girl And I know Diego Gonzalo ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Y qué te parece? ¿Qué me parece? ¿Qué? ¿Qué te parece si integramos a este cabro como vocalista de la banda? Oye Excelente idea ¿Sí o no? Muy bien A mí me parece que le falta un poco de estilo Estilo Deberías haberme consultado Mónica Lo mínimo Si la Mónica hace lo que se da la gana mamá Ay ¿Por qué te metes tú tonta? Mamá Mira si Invita a unos pocos chiquillos nomás del club Es para darles la noticia y bailar un rato Y es una cosa sencilla Unas galletas Unas bebidas Unas cubas libres Y podemos pedirle a la Meche que haga un queque ¿Viste? ¿Y qué opinas tú de todo esto Gaby? ¿De qué? ¿De que la Mónica se presenta al concurso? Sí No sé Yo escucho que la Mónica no tiene mucha experiencia No tiene experiencia Flaca como un palillo No tiene gracia Oye, córtala Va a ser el ridículo Acuérdense de mí Córtala, ¿querés? ¿Cuándo has visto tú una candidata con experiencia? A ver, Gaby, dime Sí, no, eso es verdad Pero a ti realmente te interesa porque No sé, yo lo encuentro un poco frío Si está nació frívola Mamá Mamá, es que yo la mato Oye, cuidadito Ya, pararon las dos Córtenla ¿Por qué no te pones a estudiar mejor? Lo que pasa es que La Moniquita no nació muy buena para el estudio En cambio yo cuando salga del colegio Me voy a meter a monja Fantástico El azote de Dios metido a monja ¿Cuándo se ha visto eso, tonta? Cuidadito, amigo, te dije ya Para, y tú córtala también Oye, tan complicado Que estábamos buscando un vocalista Para los Riverboys Y lo teníamos acá mismo Por Gonzalo Bueno, en esto derecho a la fama Sí No, pero yo igual encuentro que Desafinaste un poco al comienzo de la canción ¿En serio? Sí No, para nada Mira, esto lo vamos a poder celebrar En forma en la fiesta de la Moni hoy día ¿Vas a ir o no? Bueno, si mis tías me dejan Ya Oye, miren ¿Ah? Me dijeron que era súper buena Amor, señor Oye, ¿qué parece si uno de estos días Venimos con una chiquilla? Bueno, entonces ¿Me acompañas la noche? No, 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 no De ninguna manera Bueno, pero si tú la quieres Sí, claro que sí Bueno, entonces Había pensado en ponerme a trabajar ¿A trabajar? Sí, de la fiscalía del banco Tenía ganas de casarme con ella ¿Tan luego? Quería formar mi propia familia Ah, Ricardo Estás muy joven para pensar en esas cosas ¿Y si me ocurrió meterme con una chiquilla inmadura? Ya, pues Tiene que hacer algo pues, Octavio La monja nueva es un pésimo ejemplo para la niña ¿Y cómo dijiste que se llamaba? Hermana Angélica, de Santiago Bueno, ¿y cómo es posible que la madre de un durraga Le permita a una monja pasearse en motoneta? Uy, es que ya nadie respeta nada Sí, por eso hay que estar muy atento Para castigar a cualquiera que pretenda alterar el orden público Usted, Octavio, como autoridad Tiene el deber de velar por el futuro de los jóvenes de esta ciudad Sí, sí, no, no, no te preocupes por eso Tenemos que hablar con Isabel Margarita Para que no se acerque a esa monja Está bien, pero usted, Octavio ¿Qué va a hacer? ¡Usted! Yo voy a hablar con la madre de un durraga Y si es necesario Le voy a pedir que traslade a esa monja inmediatamente ¿Supes que salió, hermana? Sí Fui a la estación a buscar mis libros ¿La madre superiora la autorizó a ir en moto? Sí No le teme al escándalo, hermana ¿Al escándalo? Dios me libre de dar motivo a un escándalo, hermana En esta ciudad no estamos acostumbrados a ver monjas en moto Le prometo que va a ser muy cuidadosa, hermana Pero, de todas maneras, pienso que la moto nos puede ser muy útil Además, hay que hacer prácticas Los tiempos están cambiando, ¿no? En cualquier tiempo, una moto es inconveniente para una sierva del señor ¿Te veo en la noche, mi amor? Si tú quieres ¿Y tú? Tú sabes que siempre me gusta estar contigo Solo eso Ay, Marta, no compliques las cosas Estoy cansada de estar sola, Jaime Bueno, pero eso no es culpa mía Tú tienes que hacer algo por ti Buscar un trabajo, conocer más gente, qué sé yo Tengo miedo ¿Miedo de qué? Es difícil que tú entiendas Hola, Jaime Hola, Aníbal ¿Cómo estás? Bien ¿Conociendo la ciudad? Sí, claro ¡Una, qué sorpresa! ¿Ustedes se conocen? Sí, claro ¿Cómo en qué quedamos, sí o no? Por supuesto No Discúlpeme, señor Yo creo que usted me está confundiendo Ella es mi prima, Gaby Buceta Bienvenida, linda Encantada, señora ¿Es de Santiago? Sí, se nota Adelante, por favor Oye, acá te vas a aburrir como una ostra Se me han dicho que esta ciudad es bien tranquila Pero ahí nos encargaremos de morir Sí, bien Bien, traves Bueno, señora Luz Yo venía a invitar a la Isabel Margarita hoy día a la noche a mi casa Porque tengo que anunciar algo muy importante Y quiero que estén todos mis amigos ahí Ay, por supuesto Gracias ¿De casa, linda? No, ¿cómo se le ocurre? Es todo un misterio Qué pena porque la Isabel Margarita no va a poder ir Ay, qué lástima Sí Tiene un compromiso esta noche Mamita, ¿qué compromiso? Linda, va a venir a comer un geólogo de Petrochila y su padre quiere que los tres los recibamos ¿Y qué tengo que ver yo con ese compromiso? Isabel Margarita Esta noche usted come con su familia ¿Entendido? Déjame, te digo que no lo conozco Yo trabajaba en la oficina Magallanes de Petrochile Señor, por favor, no insista, le digo que no lo conozco Perdón Seguramente la confundí Sí No se preocupe Bueno, le tengo que irme a la radio, nos vemos a Niva Bien, adiós Sí, vamos ¿Tú no quieres quedarte acá? No Perdón ¿Me podría decir su nombre? Marta Davis Disculpe Me equivoqué Adiós Disculpeme No, 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 discúlpete La culpa fue mía, no se preocupe Oiga ¿Sí? ¿A dónde lo he visto yo a usted? Yo trabajo para las monjitas, soy jardinero Pancracio Carmona sus órdenes Ah, Waldo Retabal Espinilla, ese soy yo Bueno, además de jardinero, estoy encargado de vigilar a las niñas Ah, no me digas que es coincidencia Somos colegas porque yo trabajo para el alcalde Ah, o sea, ¿que usted también es jardinero? No, no se lo ocurre, señor Yo soy encargado de la seguridad del ciudadano alcalde Ah, sí Aquí las cosas están más o menos tranquilas, pero Ah, sí Nunca se sabe Pero hay una chiquilla que es terrible Oiga, ¿está hablando de la famosa Isabel Margarita? Es un monstruo Oiga, ¿qué hija del señor alcalde? Imagínese quién lo diría Pero hay unos que manejan motos Hay que tener cuidado con ellos Sí, oiga, veo que estamos del mismo lado, podríamos ayudarnos A hacer una laora en conjunto Claro Claro, lo que yo veo se lo cuenta usted y viceversa O sea, lo que usted ve me lo cuenta a mí Eso, claro, está bueno, ¿eh? Bueno, gusto de conocerlo, colega ¿Colega no? Bueno, para que usted diga nada más Sí Hasta luego Hasta luego Llegué ¡Hola, miércoles! ¿Acaso no sabe que debe golpear la puerta antes de entrar? Ay, bueno, disculpe, disculpe Dime, ¿para qué crees que coloqué ese letrero? Para que nadie me interrumpa, ¿entiendes? ¿O es que a ti se te olvidó leer? Mire, leer es lo que mejor sé hacer, ¿sabe? Mire, le traje algo bien rico Ya, muchas gracias, pero déjalo por ahí Que ahora estoy muy, muy ocupado En algo muy importante Muy... ¿Sabes? Creo que al fin lo logré ¿Sí? Escuché unos ruiditos que me indican que lo logré Ay, don Raimundo ¿Usted por qué cree que al cementerio se le dice el patio de los callados? Porque están... no hablan, ¿me entiende? Esas grabaciones suyas son una pura tontera nomás Mira, la única que hace tonteras aquí en esta casa eres tú Que pierdes el tiempo escribiéndole cartas a veteranos que ni siquiera conoces Ah, sí, ah Mire, el único veterano que yo conozco aquí es usted, ¿sabe? No, solamente no, ah Además, para que sepa, me han llegado tres nuevas cartas, escuche Mi querida y recordada Gatúbela ¿Gatúbela? ¡Ja, ja, qué ridículo! Ah, sí, ah, ridículo, ah ¿Me permite una preguntita, por favor? ¿Usted cree que con esas maquinitas va a poder comunicarse con los muertos, ah? Por supuesto que sí, pues, es asunto de tener paciencia nomás Y no me mires con esa cara, que no estoy loco Yo no he dicho nada Has de saber que en Suecia hay un científico que se llama Jurgelsson Que ha grabado más de dos mil voces, incluso la de sus padres Las habrá grabado cuando estaban vivos, pues Eh, Daniel, ella es mi hermana Pamela Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Tú eres compañero nuevo de Marcela? Sí ¿Y dónde estudiabas antes? Ah, no, yo estudiaba en un liceo en otra parte Lo que pasa es que mis papás vienen en el campo Ah, ¿tienen fundos? Administra uno, mi papá Oye, Pamela, llamaste a la mamá para pedirle permiso, ¿no? Oye, a la mamá no le gusta que la molesten a la tienda, ya Oye, ¿y tú acá dónde vives? Yo vivo con mis tías Vivo con las señoras Mesa, en los altos del café americano Sí Ah, ¿y vives con esas viejas? Con mis tías, sí Hola Hola, mamá Buenas noches Hola, buenas noches Él es Daniel Mesa, un nuevo compañero Ah, mucho gusto Sí Él vive con estas, con las señoras Mesa Y sus papás tienen fundos Ah, sí, mira qué bien Oye, mamá, ¿sabes qué? La Mónica Tagle nos invitó a su casa, ¿podemos ir? Mamá ¿No quieres acompañarme donde las tagles? A lo mejor podemos arreglar todo Ay, papá, por favor, no me vuelva a hablar de las tagles, ¿quieres? Yo te acompaño Tú vas a comer y después te vas a la cama, ¿ok? Ay, no va a comer aquí don Alfonso No, Felicia Se va a perder las pantrucas que le hice Yo tampoco voy a comer acá Tampoco Oye, ¿cómo voy a comer solo? Pucha Bueno, ¿comes con el abuelo? Ay, yo ya le subí la comida ya Viste, todos salen menos yo ¿Cuántas veces te he dicho que eres demasiado chico para ir a fiesta? Doscientas mil veces ¿Pero y qué querés que haga que escucha radio con las Felicia? Ya, déjate de reclamar y anda a comerte las pantrucas ¿Qué piensas? Vamos, a comer pantrucas Capaz que salgas hasta la televisión ¿Te imaginas? Yo nunca he visto televisión Ahora todo el mundo va a empezar a comprar televisores Con esto del mundial de fútbol Ay, Gaby, te juro que estoy tan nerviosa Yo que tú lo pensaría un poquito más Pero se invité a todos mis amigos para darle la noticia Madre, Gaby Sus hermanas ya terminaron las oraciones de completas ¿Me autoriza que irme un rato más en la capilla, madre? Por supuesto Nada puede agradar más al señor que nuestras oraciones Quiero pedirle fuerza al señor para ser una buena educadora y una mejor religiosa Estoy segura, hermana, que el señor escuchará su pedido Gracias, madre ¿Y tú no me vas a acompañar a la comida? No, no, muchas gracias, estoy un poco cansado El alcalde es todo tuyo, ¿eh? No me cargas, su compromiso No, sí, la robo, papá Bueno, sí, ¿y tú qué vas a hacer? A lo mejor voy a dar una vuelta ¿Aló? Sí, sí, con él ¿Y no le dijo quién era? No, no, no importa, no se preocupe Sí, vas con seguida Gracias Qué raro Abajo hay alguien que quiere conversar conmigo ¿Qué? ¿Me queda mal? No, al contrario Cervejo Hay que estar con los tiempos, mi amor Lo peor que le puede pasar a un político es quedarse atrás Te aseguro que voy a sorprender al geólogo ese El petróleo me interesa muchísimo Papá, ¿y ese sombrero? No es problema suyo, mi placer Linda, pero ¿cómo usted todavía no se ha vestido? Si nuestro invitado ya va a llegar Papito, yo... Yo quiero ir a la casa de la Mónica Tagle así un ratito Ella vino especialmente a invitarme Pero que usted no escuchó a su padre, Linda No se preocupe, mi amor La niña entiende con palabras Mi cielo, vamos a recibir a Aníbal Donoso como una familia constituida que somos Ya, 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 vaya mi reina No, no pienso Mira, partiste inmediatamente que si no quieres que te agarre a correr Me siento lleno de potencia Tengo la sensación de que el petróleo va a brotar de mi cuerpo Marta Davis Janíbal Sabía que te iba a volver a ver Necesito hablar contigo ¿De qué se trata? Un dedo de ron El resto es Coca-Cola Pero un dedito parado con mamá No, no, no estoy hablando en serio, Gonzalo O sea, fresco, oye Mamá, ¿los canapés están listos? Sí, está todo listo en la cocina De verdad, bueno, no sé Mónica, ¿usted está segura de lo que está haciendo? Ay, mamá, todo el mundo me ha hecho la misma pregunta Ya no sé qué pensar Tía ¿La buscan? ¿Quién? Alfonso Ay, don Alfonso Adelante Mónica, supe lo que pasó con Ricardo Y vine para ver si podía arreglar eso Desde que salí de Punta Arenas mi vida ha cambiado mucho Pensé que de verdad me había confundido Sí, me puse muy nerviosa, no supe cómo reaccionar Creo que fui un poco inoportuna Yo creo que ninguno de los dos pensó que nos volveríamos a encontrar Yo sí La verdad es que me costó mucho sacarte de mi cabeza Bueno, ahora todo eso quedó atrás Yo estoy empezando de nuevo y no es que yo me arrepienta de lo que viví, pero sufrí mucho Y encontrar a Jaime ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida Él es un hombre fantástico Me aceptó sin hacer ninguna pregunta Qué bueno, me alegro mucho Yo no quiero perderlo, Aníbal Entonces quizás sería bueno contarle todo Mira, tarde o temprano se va a enterar y... Y eso va a ser peor A nosotros los hombres a veces hay cosas que nos cuesta mucho aceptar Mis antepasados llegaron aquí cuando los lugareños andaban en cuatro patas La gente nos guarda mucha gratitud Aníbal, dígame una cosa ¿Usted es de los donosos de Talca? Sí Pero es que no le puedo creer Pero Aníbal, si yo soy de Talca Pues mire, pero qué cosa... Sí, nosotros llegamos aquí cuando yo era un poquitito menor que la Isabel Margarita Mi padre compró varios fundos en la zona cordillera Dígame, mi amor, ¿dónde está Isabel Margarita? Ah, sí, la voy a ir a buscar Ya tiene que estar por bajar, con permiso Isabel Margarita, linda La estamos esperando Ya, mamá, ya, amor Ella es mi tesoro Es una niña de las que ya no existen Criada a la antigua Salud, policía Linda, él es Aníbal Tocorso Ay, no le puedo creer ¿Cómo está? Buenas ¿Cómo estamos, Jaime? Casi listo ¿Listo ya? Toma, aquí está la... Gracias Oye, revisa el retorno que nos llega Ok, lo veo a usted Hola, mi amor ¿Vas a verte un momento? Estamos a punto de salir al aire Sí, sí, sé ¿Hola? Jaime Quería decirte que tú eres lo único para mí ¿Ah, sí? ¿Y el tipo esta tarde qué es lo que es? ¿De qué me estás hablando? ¿Tú crees que soy estúpido, Marta? Jaime, ¿yo te puedo explicar? Mira, yo he soportado muchas cosas He soportado tu silencio, tus temores, tus depresiones Pero no voy a soportar que me trates como un imbécil Jaime, estás equivocado Yo te puedo explicar Ese tipo te conocía más de la cuenta No, no, no es lo que tú estás pensando Bueno, ¿qué importa lo que yo piense? Creo que no ha sido muy sincera conmigo No es eso, mi amor Jaime, estamos minutos Bien, ahora tienes que irte Te espero en el departamento No, prefiero que no Por favor Marta, quiero estar solo, respétame Ahora tienes que irte Adiós Buenas noches, hermana Buenas noches, hermana Buenas noches, hermana Buenas noches, nos vemos bien Y cuando son las 21 horas en punto comienza una nueva edición de tu programa Éxito Bajo las Estrellas En Radio Compañía En Radio Compañía, la radio que sabe hacerte compañía Con la mejor música de nuestros días, toda la nueva ola está con nosotros Y a propósito, atrás van quedando esos pololeos del verano Esos pololeos llenos de pasión, amores cálidos junto al mar y la arena Sí, van quedando atrás porque hoy han comenzado las clases Y cómo estuvo tu primer día de clases Cómo estuvo ese encuentro con los compañeros de ayer Con las compañeras Están todos un poco más crecidos ya, ¿no? Bien, y comenzando esta noche Bajo las Estrellas, un gran éxito de este verano Bienvenido, bienvenido a amor Bienvenido, bienvenido a amor Bienvenido, bienvenido a amor ¿Así que estás haciendo tu práctica? Sí ¿Y qué estudiaste? Periodismo Periodismo Yo no sé, ¿a qué periodismo se estudia? Sí ¿Sí? ¿Y dónde vas a hacer tu práctica? En la radio compañía Ah, sí Qué bueno, sé que te vamos a tener un buen tiempo por acá Ay, me no me gané de bailar ¿Vamos a bailar? Eh, ¿tú sacándome a bailar a mí? Sí, ¿por qué no? Vamos Bienvenido, bienvenido a amor Bienvenido, bienvenido a amor Oye, invitaste a Elizabeth Margarita, ¿no? Sí, la invité, Gonzalo ¿Entonces por qué no llega? No sé, se atrasó, espérala Virginia ¿Quieres que anuncie lo de Mónica? Esta es mi casa, no su club Aunque sabe, está bien Usted no metió en esto, así que me parece bien ¡Mónica! ¡Mónica! ¿Sabe que don Alfonso va a la noticia? ¡Gonzalo! ¿Ah? ¡Baje la música! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué noticia! Chiquillos, chiquillos, escúchenme Don Alfonso Campino, en su calidad de presidente del club Tiene una noticia que darles Bueno, queridos muchachos Para mí es un gran honor anunciarles Que la señorita Mónica Tagle Será candidata a Miss San Andrés En representación de nuestro club ¡Bravo! 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 ¿Qué escándalo es este? ¡Bravo! ¡Tú! ¡Estoy hablando chiquillo de mí, chica! Pucha, ¿qué pasa? ¿Cómo que pasa? Y todavía pregunta ¿Tú crees que esto es una casa de remoliendas? A estas horas debería estar durmiendo Bueno ¡Uy! ¿Qué manera de conquistar es esa? ¡Qué injusto! Se van todos en el área y me dejan aquí solo como los tontos La Felicia escribe y escribe Y tú grabando los pasos de los muertos Mira, yo, yo Con mis grabaciones de muertos por lo menos No molesto a los vivos Tú, tú deberías hacer algo más constructivo ¿Ah, como qué? ¿Quieres que escuche radioteatro? ¿O que le ha colintellado? Oye, cabrón, insolente Te vas a ir ahora mismo a tu pieza ¡Ay, que no te salga! Insolente nomás Espera que llegue tu papá Te voy a acusar Este viejo me lo fue a pagar Un poco de música no le hace mal a nadie Sirva, Lidia Hay algo que me tiene muy intrigado, Aníbal Se lo pregunto en representación de los muchos dueños de tierras Que también están interesados en el asunto Cuando el petróleo brote ¿A quién pertenece? Es difícil de entender, sobre todo cuando hay intereses económicos de por medio Yo, la verdad es que preferiría esperar los resultados de la investigación, don Octavio Porque a mí no me corresponde hablar de ese tema Bueno, tienes razón Háblanos un poquito de usted, Aníbal No me gusta mucho hablar de mí, pero, bueno Soy geólogo Trabajo en Petrochile desde que salí de la universidad Viajo mucho Tengo una moto Gracias ¿Una moto? Sí, una Harley Davidson Me encanta La cuido como si fuera mi novia ¿Y usted vino solo? ¿Cómo? ¿Aquí vino solo? Ah, no Vine con un compañero de trabajo Gracias ¿Y aparte de su moto, usted tiene novia? No La verdad es que mi trabajo no lo permite Tengo que estar viajando constantemente Por ejemplo, en las vacaciones viajé al norte en moto solo ¡Ay, qué maravilla! ¿Y su familia, Aníbal? Mis papás viven a Santiago Y tengo una hermana chica que se parece bastante a ti ¿Tú qué edad tienes? 17 Ah, bueno, ella tiene 18 Bueno, yo estoy a punto de cumplirlo ¿Y en qué curso está? Voy a pasar a sexto año de humanidades ¡Ay, señorita! ¡Estás en quinto! Sí, acaba de comenzar el año Papito, es una forma de decir Qué divertido, pero... Tienes la misma cara de niña mala que tiene mi hermana Permiso Eh, llámalo a la señorita por teléfono No puede contestar, Lidia Se lo dije, pero es la señorita Pamela Manterola y dice que es urgente Ay, mamita, es algo para el colegio que realmente es urgente ¿Pudiera contestar y vuelvo enseguida? Sí, sí El colegio Santa Paula es de lo más exigente ya y se da cuenta El primer día del colegio y ya tienen un trabajo que hacer Por favor, gracias Pame, mi papá invitó a un tipo estupendo que no me ha quitado los ojos de encima en toda la noche Bueno, y dile que venga Hoy se cae el cuba libre como por un ejército ¿Se te ocurre? Él es mayor y le cargaría ese ambiente Ay, no seas tonta Oye, hemos fumado como contratada La Sandra compró tres cajetillas de nevada Oye, tengan cuidado porque me dijeron que esas cigarrillas dejan estéril Tú estas tontas son los más ricos que hay Ya, pues viene o no Mira, voy a hacer todo lo posible, pero no sé si pueda ir Bueno, si llego, llego, pues Ya, chao Vamos a ver si tu hermanita se haría esto En 1912 En 1912 se cumplió esta casa ¿Cómo le fue, mi amor? Muy bien, gracias, solucioné el problema Ah, sí Bueno, Aníbal me estaba diciendo que es como un balazo para las matemáticas Así que cualquier duda que tenga, puede llamarlo Ah, Aníbal Quiero insistir en que las oficinas de la alcaldía están a su disposición para lo que se necesite Muchas gracias, don Octavio De todas maneras, de aprobarse el proyecto de explotación Nos vamos a instalar con oficinas aquí No, claro Isabel Marganita, linda, está cansada Ay, mamita, no sé qué es lo que me pasa, pero por favor no crean que es por usted Yo estoy muy entretenida con la conversación Pobrecita, se levanta tan temprano Sí, yo también estoy un poco cansado, el viaje fue largo y además ha sido un día muy intenso Isabel Marganita, linda, se está quedando dormida, mi amor ¿Sabes lo que pasa? Que atroz, mamá, que me vino como un ataque de sueños irrepentinos Perdón Aníbal Disculpe, hay que... Ay, Isabel Marganita, que atroz, vaya a acostarse, linda Sí, 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 vaya, vaya, vaya Vaya Mejor, ¿sabes qué? Hice todo lo que pude, mamá Pero... Que sueñe con los angelitos, ¿verdad? Gracias, mamita Buenas noches, mi amor Adiós Isabel Margarita, despídase, mi hijita Buenas noches, Alfredo Linda, se me maníban Ay, discúlpeme lo que pasa que... No, no, no te preocupes Ya no corté No te preocupes Dime, Elianita, ¿y qué quieres saber? Quiero decirte que tu programa es sensacional Muchas gracias Tú también eres sensacional Jaime, y quería hacerte una pregunta ¿A qué cantantes admira Elvis? Enseguida te respondo y muchas gracias por llamar Elvis admira nada menos que a Fran Sinatra, Bing Crosby y Dean Martin Y ya sabes, si quieres comunicarte conmigo Llama al 4321 para conversar un poco O contarme tus penas de amor O simplemente pedir tu tema favorito No olvides 4321 Y te atenderé gustosamente Hola ¿Te está hablando, no? ¿A quién, si no? ¿Puedo invitarte un trago? ¿Qué se ha imaginado? No te enojes Solo te estoy invitando un trago Déjeme tranquila, ¿quiere? No hay muchas mujeres como tú en esta ciudad ¿Qué me quiere decir con eso usted? Que no hay mujeres tan atractivas como tú Oiga, amigo ¿Qué no deja tranquila a la señorita? ¿Qué es este? ¿Quién le pasó la guitarra? Mejor yo me voy de aquí Podríamos irnos juntos Déjame Oye, no seas cargante, po Dejame, señorita ¿Qué es aquí? No se preocupa Parece que estáis buscando pelea, cabrito, ¿no? Mira, aquí el único que está buscando pelea Soy vos, saco pera Y aquí tenemos otro llamado Buenas noches ¿Con quién tengo gusto de hablar? Con Paula Paula Qué bonito nombre Como la patrona de nuestro colegio de religiosas Dime, Paula, ¿y estás pololeando? No No ¿Y qué edad tienes? 28 ¿28 años? ¿Y no has pololeado nunca? Señor, yo quisiera pedirle... Por favor, Paulita, no me digas, señor Dime, Jaime, como todo el mundo Señor Salvatierra, yo quiero pedirle un tema musical ¿Y cuál tema? Cualquier tema de la película Amor sin Barrera Tengo entendido que es una famosa obra musical Basada en Romeo y Julieta de William Shakespeare, ¿no? Sí, exactamente, es una bella película Pero lamentablemente, Paulita, no tenemos la banda sonora de ese film ¿No? Pero si quieres, puedo pedirlo a Santiago ¿Puede? Claro que sí Dime, Paula, ¿y tú viste la película? No, no puedo ¿Cómo que no puedo? Ah, mentirosa, no tienes 28 años No, no es por eso Bueno, tengo que cortar ¿Cortó? Bueno, así son algunas auditoras, cortan antes de tiempo Qué pena, porque era una entretenida conversación Y bien, sigamos con nuestro próximo tema musical Aquí siempre bailan tan separados ¿Cómo tan separados? Así fue separado Bueno, pero así se baila en todas partes, ¿no? No, mira, yo te voy a enseñar Fíjate bien a mí Pero es que tal vez a la señora Virginia no le va a gustar No, tonto, mira, inclusive los pies Eso Pero si esto me va a pesar No, tonto Mira, ahora ajuste tu mejilla con la mía Esto se llama chick to chick No, 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 pero todo el mundo lo está mirando Ay, no seas tú La suertecita es Sergio, ¿ah? Oye, te dije que no te metieras con mi prima ¿Qué le habrá pasado a Isabel Margarita que no llega? Ay, va, hay que recordarle a la Gaby que esto no es Santiago Ay, no, se hacen tan bonita pareja, mamá Y tú te ves triste Yo no, no estoy feliz Virginia, ¿bailemos? ¿Bailar yo? Ay, Alfonso, por favor, esto es un bailoteo de chiquillos Ay, pero mamá, ¿por qué no? Porque no, no, Gracia Parece que faltan bebidas Voy a buscar bebidas Ay, yo voy a estar Permiso Mamá, 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 mamá ¿Qué? Dile algo a la Gaby, mira cómo está bailando Mamá, mamá, mamá influenza She's the girl in the red, blue jeans She's the queen of all the teams She's the woman that I know She's the woman that loves me so same Bebop-a-loo-la, she's my baby Bebop-a-loo-la, I don't mean my baby Bebop-a-loo-la, she's my baby I'ma babe it all, I'ma babe it all Let's rock! Well, she's the woman that forgot that beat She's the woman with the flying face She's the woman that walks around the stone She's the woman that gives me more Bebop-a-loo-la, she's my baby Bebop-a-loo-la, I don't mean my baby Bebop-a-loo-la, she's 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 my baby No, no, no. Queda pendiente de una visita para que le muestre el álbum familiar. Por supuesto. Señora Luz, usted es la mejor anfitriona del mundo. Ay, Aníbal, esta es su casa. Y saludos a la Julita Donoso. Calma, Luis. Señor Alcalde, ¿pasó algo a los miles, señor Alcalde? ¿Qué pasó? Es algo privado, señor Alcalde. Si puedo ayudar en algo, ustedes me dicen. No, no se preocupe, joven. No, nada. Bueno, si no es nada grave, entonces yo me retiro. Buenas noches, Aníbal, disculpe. Ay, la señorita Isabel Margarita se saltó por la ventana, señor Alcalde. Pero qué mentira, se acaba de subir a su pieza. Octavio, la mujer se ha entrado a robar. ¡Suscríbete! 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 Benjamín, ¿qué estás haciendo? Nada. ¡Un rey mundo! Todo. Son puras armas nomás por ser un alcalde, ¿no es? ¿Y no aguanta llamar? ¿Quién? Esa chica, Paula. Te quedaste metida, ¿verdad? Sí. Sí, porque como cortó y estaba tan entretenida la conversación. ¿Sabes qué? Voy a pedir ese LP de Amor sin Barrera, Santiago. Debe estar. Por si llamas a mí. Aló. Radio Compañía, buenas noches. Un segundito, por favor. Hola. Jaime. Jaime, estoy en problemas. Buenas noches. ¿Isabel Margarita? Ya nunca la tendrán. Vamos a estarlo inmediatamente. No, papito, yo no he hecho nada malo, por favor. ¿Te parece poco haberte escapado por la ventana? Buenas noches, señor Campino. ¿A qué viste? Nada, ¿qué? Señor Campino, teléfono para usted. Yo sé, ¿por qué? Desde el hospital. Dicen que Ricardo tuvo un accidente. ¿Qué es lo que tú eres tú? Tiene un text simple, pero afortunadamente en este momento se está recuperando. Gracias a Dios. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió, doctor? Según el parte policial, señor Campino, habría sido producto de una pelea en un café en la plaza central. ¿Una pelea? Bueno, algo más o menos confuso. La señorita fue testigo de lo que ocurrió allí y ella lo acompañó hasta acá. Voy a hablar con ella. Señor Campino, si desea, a lo mejor puede ver a su hijo antes. Vaya Alfonso, yo lo espero aquí. Muchas gracias por acompañarme, Virginia. Señora, permiso. Buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Sí? Yo soy el padre de Ricardo Campino, que se ha dado el momento. Sí, perfecto, pero por favor no le hagan. No se preocupa. Yo los debería haber acompañado. Bueno, ¿tú tenías que despedir a tus invitados o no? Sí, eso es verdad. Tu mamá fue de lo más amoroso en acompañarlo, ¿eh? Es que tú no sabes. ¿Qué cosa? A mi mamá le gusta a don Alfonso. No te puedo creer. Yo debería haber ido. Ay, bueno, tú no estás tan enojada con Ricardo. Sí, pero es que está herido. ¿Qué le había pasado? Ay, a lo mejor se quiso suicidar por ti. Ay, tonta, no lo digas ni en broma eso. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Usted es la mamá del joven? No, no. El señor que acaba de entrar es el padre. Ah. ¿Usted estaba con Ricardo? No. O sea, eh... Estábamos los dos sentados en el café americano. ¿Ricardo se llama? Sí, Ricardo. Él fue muy amable conmigo. Lo que pasa es que la pelea fue por mi culpa. ¿La pelea? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No entiendo. Lo que pasa es que un tipo trató de faltarme el respeto y Ricardo salió a defenderme. Ricardo, todo un caballero. Bueno, eso era lo que tenía que decirle. ¿Usted me puede disculpar con su papá, por favor? Pero, ¿sabe? Alfonso a lo mejor quiere hablar alguna palabra con usted. ¿Por qué no lo aspira? No, no. Lo que pasa es que... Si me está haciendo tarde, yo me tengo que ir. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Gracias. Gaby. Gaby, la mamá todavía no llega. Hace menos de una hora que salió, Mónica. Yo debería haber ido. Ay, por favor, no sigas con lo mismo. ¿Es bien enamoroso Sergio? Yo creo que mi mamá está un poco molesta contigo. ¿Conmigo? ¿Por qué? Por la forma en que bailaste con Sergio, pues. Ay, pero si nosotros en la universidad bailábamos igual. Y peor. ¿En serio? Sí. A Sergio le encantó. Claro que es un poco tieso. Bueno, pero tienes que acordarte que aquí no estamos en Santiago. Ay, mira, yo lo único que quiero es no latiarme mientras hago mi práctica. Yo debería haber ido. ¿Cómo está? Estoy durmiendo. Afortunadamente ya pasó el peligro. Ay, qué alivio. Ahora me gustaría conversar con la señorita que fue testigo de todo lo que pasó. Se fue. ¿Pero cómo que se fue? Sí, es que... Se le estaba haciendo muy tarde, pero me contó lo que pasó. Sí, es que sí. Se le estaba haciendo muy tarde. Sí, es que sí. Sí, es que sí. Se le estaba haciendo muy tarde. ¡Gracias! ¡No, no me mate por favor! ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Tuviste una pesadilla, te despertaste gritando y casi me muero del susto. Fue horrible. Eso te pasa por leer al doctor Mortis. No, no. Lo que pasa es que yo soñé que estaba en un teatro y que iba a cantar. Mira, mira, mira. Me importa un comino tu pesadilla. Mañana mismo le voy a decir a la mamá que te saque de esta pieza. Dios mío, Dios mío. ¡Qué castigo tan grande! Yo que en todo momento he pretendido predicar con el ejemplo, debo cargar con la cruz de tener una hija delincuente. Yo también me dije esa cosa. No, no, si no le ponemos atajo, va a terminar de bataclana. Oiga, yo nunca le voy a perdonar el ridículo que me hizo pasar en la fiesta. Muy bonito, así que el culpable soy yo. Claro, podría haber sido mal disimulado, ¿no? Yo debería haberte dado una caseta ahí mismo. Si usted alguna vez me toca un pelo, yo me tiro por la ventana. No, no, no es necesario. Si ya no demostraste que eras experta en eso, no, a propósito. Mañana mismo llama al maestro y me hace poner rejas en todas las ventanas. Qué lindo, qué ordinaría más grande. ¿Cómo va a convertir la casa en cárcel pública? Exactamente. Y si es necesario, llamo a un gendarme para que vigile. Y en cuanto a usted, señorita, sepa que está castigada. No podrá salir a la calle sino lo estrictamente necesario. Se controlarán todas tus visitas. No podrás escuchar radio ni comprar el legal. ¿Está claro? Oiga, si usted me castiga, yo me voy de esta casa. Ah, muy bien. Las puertas están abiertas, pero el que se va de esta casa no vuelve. ¡Octavio! Disculpe, don Octavio, lo buscan. Pero qué pedo, Lidia, por Dios. ¿Qué falta de tino? Señora, lo que pasa es que el joven que estuvo comiendo aquí recién dice que es urgente y por la cara que tiene parece que le pasó algo muy malo. No, más problemas, no. Dios mío, más problemas, no. Don Octavio, perdone que lo moleste. No, no hay ninguna molestia. Dígame. Mire, Guillermo Sandoval, mi compañero de trabajo, tuvo un problema y está detenido. ¿Qué pasó? Nada serio. Tuvo una discusión con un muchacho en el café americano, bueno, y la cosa de esta terminó en pelea. ¿Y qué quiere que haga? Yo soy contrario a este tipo de favores, don Octavio, pero si en la empresa se enteran de que Guillermo está preso por una tontera, lo van a despedir. Entonces yo quiero pedirle que, por favor, usted haga algo. Mire, yo no acostumbro a hacer este tipo de cosas, pero por tratarse de usted, acompáñeme. Gracias, don Octavio. Me siento tan mal. Sí. Es que no debería haberlo hecho, pues linda. Es que quería ir, mamá. Ya, mañana seguimos conversando, ahora vayas a dormir, ¿ya? Bueno, gracias por todo. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Que descanse. Los chiquillos se lo pasan metido aquí, Alfonso. Bueno, alguien tiene que haber visto lo que pasó. Voy a preguntar. Buenas noches. Buenas noches. Mire, hace un rato hubo una pelea aquí. Así me dijeron, pero yo no estaba. Dígame, ¿no habrá alguien que haya visto lo que pasó? ¿Algún testigo? Bueno, la verdad es que ya no queda nadie, así que no le podría informar. No quiero un cafecito, Virginia. Bueno, gracias. ¿Estás más tranquila? Sí, me hizo bien estar contigo. Estaba muy nerviosa. Marta, olvídate de ese asunto. Lo que me preocupa es que estás durmiendo muy mal. Despiertas todas las noches llorando. Sí. Tengo unos sueños horribles. Quizás deberas ver a un médico. Así no puedes descansar. Estar contigo me hace bien. Cuando despiertas llorando en la noche, yo te abrazo y te calmas. ¿Sabes qué? Estuve pensando en lo que me dijiste. Voy a hacer algo por mí. Ah, qué bien. Voy a ir a ver un trabajo. Me parece genial. Te quiero mucho. Yo también a ti. Mira, ¿crees que me voy a olvidar alguna vez? Nunca. Pero tú me cortaste la radio y no me haces. Jamás me salas ni chocolatito. Ya, ya, silencio. Basta, por favor. ¿Pero qué es esto? Parecen un par de cabros chicos. Oye, ¿siempre me tratáis de cabros chicos? Sí. Lo que le hiciste a tu abuelo es muy feo, ¿ah? Lo que me hizo tu hijo no se le hace a un jubilado del Banco de la Nación. Mira, lo mejor que yo puedo hacer es mandarme a cambiar de esta casa ahora a mí. Ya, 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 papá. Basta ya, si no es para tanto. Claro, como el susto lo pasé yo. ¿Así malcrias a tu hijo? Sí, pero también es su nieto, ¿no? Yo tengo un solo nieto. Y en este momento está en el hospital. Ah, ya, ya cálmese Felicia, por favor, cálmese. ¿Cómo pueden estar peleando mientras Ricardito está entre la vida y la muerte? Mira, Ricardo está bien. El médico dijo que no hay ningún peligro, ¿ah? Todo va a salir bien. Don Alfonso, déjeme ir a verlo en el hospital, aunque sea un ratito chiquitito. Todos vamos a ir al hospital, ¿ah? Ahora tranquilices. Yo también voy a ir, ¿cierto? Mira, tú estás grandecito y tienes una responsabilidad. Y esa responsabilidad es ir al colegio, ¿de acuerdo? Oye, pero, ¿en qué quedamos? Soy grande, soy chico, por favor. ¿Enjamín? Mira, terminó cayendo muy mal tu desayuno. Y la acidez, pues, esta maldita acidez. Dicen que la sal de fruta es súper buena. Permiso. Pásame la mantequilla. Yo no duermo una noche más con el Gonzalo, mamá. ¿Por qué, Marisol? Porque este grita en la noche. Pero, ¿cómo va a gritar? Lo que pasa, mamá, es que tuve una pesadilla. ¿Una pesadilla? ¿Y por qué, mi amor? ¿Qué, comiste mucha noche? No, soñé con don Octavio. Qué vergüenza, cómo se llevó a la Isabel Margarita anoche. Bueno, ¿y qué quiere? Si esa niñita se arrancó de su casa. Ah, prohibido de ahora en adelante las fiestecitas los días de semana. Dile a tu reina de la belleza, porque ella se lo va a pasar de ahora en adelante en fiesta. Buenos días. Buenos días. ¿Día su polvo de Ricardo esta mañana? No, todavía no he llamado. Es que va a llamar cuando nosotros no vayamos al colegio. Para hablar con más calma, digo yo. ¿Y la Mónica, Gaby? No sé, se levantó antes que yo. Hola. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Estúpido Cupido. Nunca, nunca, nunca te diré que por ti me estoy muriendo. Todo el mundo ya lo sabe. Tú quizás no lo sabrás. Caramelo de mi amor. Yo te traigo, nena, que solo son para ti, mi amor. Difícil, muy difícil. Difícil, muy difícil. Quiero una chica que me ame. Difícil, muy difícil. Esperaba que llegara, esperaba primavera, pues sabía que vendría para mí un nuevo amor. Ese amor que siempre llega, llega con la primavera, y asomada en mi ventana, esperan un nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido, bienvenido amor. Estúpido Cupido, una teleserie al ritmo del amor. Bueno, la Miss tiene 89, usted tiene también un poquito menos, mi amor. Más de que van a ser relleno por todos lados. ¡Suerte, febrito! Mira, Virginia, debe ser la monja nueva. Yo no sabía que las monjas iban al cine. Claro, si le pasara algo, ¿cómo no la iría a defender? Entonces va a tener que defenderme. ¿De qué? Del amor, ¿por cuánto? Se llama Aníbal Donoso y es un sueño. ¿Y qué edad tiene? Treinta. Ay, pero es un viejo. Ay, Pomela, tú no tienes idea, es la mejor edad. Oye, ¿y qué hace? Es geólogo. El Colón llegara a estas tierras a las que llamara Nuevo Mundo. Y el castellano es español. ¡Es un ser más de cabido! ¿Está llamando la atención usted, el jardinero del colegio? Sí, pero ahora soy un poco más que eso. Claro, pues, jardinero y más encima sapo. ¿Isabel Margarita? Hola. Hola, ¿cómo estás? Ayer, cuando me quedé sola con Ricardo, ¿no sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuántos de ustedes quieren entrar a la universidad? A ver. Ah. ¿Y tú, Isabel Margarita? Ay, no sé, hermana, no lo tengo claro. Isabel Margarita quiere casarse con Polanca. Ya, tranquilo, tranquilo. Mira, yo les voy a contar lo que pasó con la Gaby de noche. Yo les voy a contar, miren. Pero les voy a contar solamente la parte decente, ¿eh? Hola, Gaby. Hola, hermanita. Oye, pase, por favor. Gracias. Ah.